Esto es Ataque Lego. Los fugitivos. ¡Policía! ¡Policía Federal! ¡Denéngase! ¡No mames! ¡Qué pasó! ¡Ahora sí, malditos! ¡No manches! ¡Casi me cago! ¿Preparado para destruir? ¡Huela, caca! Hola, estoy aquí. ¿Se acuerdan de los tips de... yo solito? Bueno, pues voy a enseñarles mi caca. Ya creció más. Oh, espera. Deja... me quito la toma. ¡Vuela! ¡Mire! Bueno, hola... bueno, hola, yo estoy aquí. Ahora yo solito. No seas yo, joron. Bueno, ya. Haz tu... Toma tu skate. Ah, espérenme. ¡Board! ¡Y aquí nuestro instructor! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, el primer paso para enseñar skate es... ...subirse a la patineta. Bueno, y luego el segundo paso es... ...poner tus pies en la patineta. Y el tercer paso es... ...pensar en el tercer paso. Sí. Bueno, ahora voy a hacer... ...el salto mortal. Miren, todos. Vamos a ir por acá. Así, y luego... ...vamos a pasar por ahí. Así, y... ...vamos a subir hasta arriba en el techo. Bueno, estoy preparado. ¡No manches, no manches! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡No! Bueno. Bueno, ahora sí estoy listo. Bueno, ahora sí estoy listo. Sí, ya. Una. ¡Estás comiendo! ¡Dos! Y... ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Ahora sigo yo. ¡Chequen! Una. Dos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro tip de... Ahora sí, malditos. Bueno, a ver... ¡Los voy a matar! ¡Van a valer caca! ¡No! Bueno, ahora sí. ¡Oh, no! ¡No! Mi trabajo está hecho. ¡Me voy! ¡Qué rico! Con esto concluye. ¡Ataca el Ego! ¡Tip! ¡Tip! ¡Fugitivos! ¡Gracias!